Hola, mi nombre es Cara y les doy la bienvenida a Juegos Juguetes y Coleccionables. En esta ocasión estoy en la activación de MSI de la nueva Notebook para jugar. Acompáñenos porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. Y me encuentro aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables con dos superinvitados. Y sus nombres son... Francisco Alfaro. Y... Andy Tsang MSI. Que nos van a contar todo sobre esta nueva tecnología para jugar en una Notebook. Sobre todo para los eSports. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy, muy emocionados. Cuéntenos, ¿qué es este evento? Ok. Bueno, muchísimas gracias por asistir a nuestro evento. Este evento se trata de comunicarle a la gente de que estamos trayendo las primeras Notebooks a México. Con la nueva tarjeta de video N17 de NVIDIA. Esta es una tarjeta que está diseñada para dar una mejor experiencia de realidad virtual a los usuarios en una Notebook, ¿no? Y decimos y enfatizamos que es en una Notebook porque mucha gente piensa que para poder tener una experiencia de realidad virtual tienen que usar una desktop, ¿no? Nosotros les queremos mostrar al público por qué MSI es la marca número uno en México. Y por qué además nuestros productos tienen ese soporte y apoyo de diferentes marcas y sponsors para poder ejecutar la realidad virtual. Muy bien. ¿Qué diferencia podemos sentir en la experiencia de juego? Notaba que tiene muchas mejoras como el 40% de aumento de rendimiento. ¿Qué nos traen? Ok. Bueno, lo que podemos ver es de que lo que estamos comunicando es de que ahora estamos destrozando el cliché de que solamente una PC de escritorio puede ejecutar realidad virtual, ¿no? Nosotros queremos demostrar que las Notebooks lo pueden hacer y ahora con la nueva estrategia de NVIDIA de la serie 10 tenemos un rendimiento muy similar en la parte de una tarjeta de video para desktop y una tarjeta de video para Notebook. Ese es el mayor logro que hemos tenido en este lanzamiento. Muy bien. Sí, porque normalmente también estaba viendo que en el teclado puedes hacer comandos. Que las teclas puedes apretar varias a la vez y no tienes ninguna clase de problema, no se te para, no pasa nada. Exactamente. Lo que estamos haciendo es de que tenemos teclados SteelSeries los cuales pueden detectar varias teclas oprimidas al mismo tiempo, ¿no? Porque muchos teclados, si oprimes más de dos o tres teclas ya no registran todas las demás, ¿no? Entonces es un principal diferenciador de nuestra marca. También que utilizamos Naimic, que es un códec de audio el cual te permite resaltar diferentes capas del audio. Además de que en el nuevo Naimic 2 vas a poder tener un track de dónde viene el sonido. Y acá para acá que está muy silencioso el muchacho, ¿cuál es la diferencia para los gamers de jugar en esta Notebook o en una consola? En los últimos años vimos la adopción de la consola de muy alta y bajó un poco. Es porque creo que ahora mismo el gaming, que es el PC gaming, ofrece muchas juegos de juego gratis. Claro que sabemos que no es gratis, necesitas comprar algo ahí. Pero, por lo tanto, porque la plataforma, la plataforma de juego gratis está creando mayor y mayor, así que el PC gaming va a ir más alto y más alto. ¿Qué nos podrían contar de la experiencia de juego? Porque también muchos que se dedican a los eSports y ya campeones mundiales están apostando. ¿Por qué están apostando? ¿Qué es lo que nos pueden brindar además de y la proyección que tienen a futuro? ¿Por qué apostar por ustedes y no, por ejemplo, una de escritorio? Principalmente porque nuestros equipos están diseñados para dar la mejor respuesta en lo que es gaming. En la parte de que tenemos la parte de realidad virtual, también buscamos que todas las soluciones que están dentro de nuestros equipos den una sensación de inmersión dentro del juego. Con la parte de teclado, con la parte de video, con la parte de gráficos. Entonces, es lo que estamos buscando. No nada más una computadora con un procesador i7 y una tarjeta de video. Sino nosotros, además de dar estos dos componentes que son básicos para un gaming en una laptop, buscamos que todo el ecosistema que componen nuestros equipos den una muy buena experiencia de juego. Es por eso de que nosotros somos la principal decisión de los gamers de alto rendimiento. Tenemos diferentes torneos a nivel mundial. Tenemos el MGA, por ejemplo, que es uno de los más famosos a nivel mundial. Y que nosotros lo creamos incluso. Entonces, es por eso que invitamos a que todos los gamers también en México nos den la oportunidad de adquirir nuestros productos. Que ellos puedan adquirir nuestros productos y que prueben por qué MSI es la marca número uno en gaming. Y bueno, tanto es importante el mercado mexicano que, bueno, yo estoy aquí dentro del evento. Yo soy el director de México y tenemos a Andy, que es el presidente de todo lo que es la parte norteamericana. Y bueno, estamos muy contentos. Desde que trajimos los productos a México en noviembre del año pasado, nuestras ventas han ido en ascenso, en ascenso, en ascenso de manera constante. Lo que nos ha mostrado de que sí tenemos seguidores en el mercado mexicano. Y además de que por eso estamos haciendo este lanzamiento y por eso vamos a seguir haciendo activaciones. Donde la gente va a poder ir a diferentes tiendas a probar la realidad virtual. Y probar por qué somos la marca número en gaming. O sea, realmente no necesitan comprar el producto para poder ir a alguna tienda y probarlo. Y saber si vale la pena la inversión. Exactamente, porque estamos ejecutando varias actividades en las cuales ellos van a poder ver los productos, van a poder tocarlos en el piso, van a estar configurados ya con algunos juegos para que ellos puedan tener una experiencia del por qué. MSI es la marca número uno en gaming. Muy bien. Y ya por último, una preguntilla que se me ocurrió a mí muy personalmente. Ahora que ya hay más juegos en dispositivos móviles, ahora que ya no solo nos vamos a plataforma como, no sé, como PlayStation, como Xbox. ¿Qué pasa cuando el juego ya está en todos lados, que está con nosotros? ¿Qué proyección creen ustedes que pueda haber, no solo en América Latina, sino en el mundo, con la portabilidad de los juegos? Yo creo que ese es un punto muy importante, porque mucha gente piensa que los juegos solamente son para ciertos dispositivos. Y que no existen. Entonces, es que yo nomás lo puedo ejecutar en tal celular o en tal computadora. Creemos que esta barrera se está rompiendo. Y ya lo hemos visto, ¿no? En los últimos, por ejemplo, no tiene mucho del evento de gaming, donde ya vimos que estas barreras se han empezado a romper. Donde ahora ya los juegos no son nada más de un dispositivo, sino se pueden jugar en multiplataformas. Entonces, creemos que va a seguir este desarrollo. Y además, ahora que está la realidad virtual, creemos que va a tener un punch más fuerte, ¿no? Donde no solamente los equipos de cómputo van a estar inclinándose nada más por la realidad virtual, sino también consolas. Y vamos a ver que en el final todos vamos a converger y eso le va a ayudar mucho también al gamer. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí conmigo. Algún saludito que le pudieran mandar a todos los de juegos, juguetes y coleccionables que nos estén viendo. Claro que sí. Muchas gracias por vernos y esperamos que pronto puedan experimentar lo que es el gaming en nuestros equipos. Gracias, un abrazo, sigan aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.